Las joyas. El hombre pone su corazón en sus tesoros. Oro, plata, platino, diamantes, esmeraldas, rubíes y zafiros. Dinero, automóviles, yates, aviones, fincas, derroche. Cadenas, aretes, pulseras, anillos, candongas, colgandejas. Caudales en el banco, joyas en cofres o en cabas, perendengues inútiles. Vanidad. Doña Clotalda me decía que sus joyas estaban avaluadas por expertos en dos mil millones de pesos. Y la gente humilde y pobre y miserable, arrastrándose en tugurios de lata y de cartón, sin comida, ni ropa, ni cobijo, ni dinero, sin oportunidades, sin futuro. Todo el dinero está acumulado en pocas manos y la inmensa mayoría se encuentra sin dinero arrastrada en la miseria. ¿No es esto injusticia social? Todo esto es avaricia, injusticia social, vanidad y derroche. A eso se debe la violencia y se debe el terrorismo y por eso guerrillas y combos. Así no puede haber amor ni paz. El oro es el símbolo de la riqueza material. Y la plata le da su nombre al dinero. Se busca tener placer y poder los tres ídolos de hoy y con tal de tener enriquecimiento rápido e ilícito a cualquier costo matando y robando atenasando la moral se acabó la moral desapareció la ética por tener la filosofía son el inmediatismo el utilitarismo el pragmatismo el hedonismo por tener terrorismo violencia revólveres y muerte por tener nos vamos a las drogas y al revólver ¿Ves entonces la relación entre joyas marihuana cocaína ácido lisérgico opio drogadicción narcotráfico y muerte? ¿Ves entonces colgandejas 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 que colgandejas 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 y cuando estemos aquí ¿qué? ¿Nos vamos a llevar las joyas?